¿Quién ha peleado todas mis batallas? Es mi esperanza al amanecer, ¿Quién ha decidido que todo entregó? Dejando a la muerte en la tumba, Él ganó Entrega sobre los cielos, me llama su Hijo amado Grande, indescribible, Su nombre es Jesús El duelo que fuiste de mi corazón Y ha decidido amarme con pasión Y es por su muerte que vivo estoy Tiene la tierra, el Rey resucitó El reina sobre los cielos, me llama su Hijo amado Grande, indescribible, Su nombre es Jesús El reina sobre los cielos, me llama su Hijo amado Grande, indescribible, Su nombre es Jesús El reina sobre los cielos, me llama su Hijo amado Grande, indescribible, Su nombre es Jesús El reina sobre los cielos, me llama su Hijo amado Que ha vencido por siempre En el pueblo confiar Mi vida traigo a los pies de la cruz No hay nadie como Jesús En el pueblo confiar El reina sobre los cielos, me llama su Hijo amado Grande, indescribible, Su nombre es Jesús El reina sobre los cielos, me llama su Hijo amado Amar a su Hijo amado, grande e indescribible, su nombre es Jesús. Ve lo profundo de mi corazón, y ha decidido amarme con pasión. Ve lo profundo de mi corazón, y ha decidido amarme con pasión. En las manos de Cristo, en fe ha vencido por siempre, y me puedo confiar. Mi vida traigo a los pies de la cruz. Máigame como Jesús, en el pueblo confiar.